Bajo el reflector, talento semejante, en la arena, no hay breves y por supuesto una recomendación. Iniciamos. Unos premios que se celebraron en Noruega el 24 de noviembre de 2018. Estos premios son de la NRQ, que es la radio y televisión estatal de Noruega, los Pietregull del 2018. Tienen aproximadamente una duración de una hora con cuatro minutos, muy divertidos y espectaculares para todos aquellos que lo vean. Estos premios siempre me sorprenden porque tienen una realización espectacular que a pesar de no tener las pantallas gigantes como en otras producciones que en Estados Unidos las vemos mucho y sin duda hacen realmente cosas maravillosas con lo que tienen, con el presupuesto que tienen que seguramente no es poco. El manejo de cámaras y presentaciones son cosas que en ningunos otros premios los he visto, ni siquiera en los de Estados Unidos, que son como muy innovadores en lo que es las cámaras. Pero más adelante veremos en la arena lo que sucedió. Benjamin Ingrosso Benjamin Ingrosso nació de una madre actriz y un padre compositor y ex bailarín. Tiene hermanos que pertenecen al medio y como ustedes supondrán por el apellido, es primo del famoso DJ Sebastián Ingrosso. Que justamente pertenece al trío de DJs de Swedish House Mafia. Es correcto. Tiene su propia marca de ropa y en 2015 regresa a la escena musical con el nombre de Benjamin Ingrosso con el lanzamiento del sencillo Fall In Love. Que presentó en el Nighthead Smorgon de la TV4. Él participó en el Melody Festival en 2017 en un intento por representar a Suecia en Eurovisión con la canción Good Loving, llegando a la final de la segunda ronda quedando en el quinto lugar. Y en 2018 gana el Melody Festival siendo número uno. Pudo representar a Suecia en el festival de la canción de Eurovisión 2018 con la canción Dance You Off. Algunas de sus colaboraciones han sido con... Félix Sandman Y con los DJs franceses que es Off and Back. Por otro lado tenemos a un artista y compositor finlandés, Benjamin Peltone. Tiene un gran talento musical. De hecho en 2013 firmó su primer contrato discográfico con Warner Music. Su primer single es Underdogs. En sus inicios causó gran sensación en varias partes de Europa, entre ellas España, debido a que cantaba en inglés. Actualmente ha lanzado sencillos en finés. Para cautivar también a su público de su natal finlanda. Y ahora sí vayamos a lo que sucedió en los Petri Gould 2018. Una cantante muy famosa ya en el mundo que de hecho ya hablamos aquí en GoNorth TV. Interpretó su sencillo que se llama Sucker Punch. Posteriormente, Emir interpretó a T-Ting. Y esto marcaría el inicio del evento y las premiaciones que estarían a cargo de los conductores de la Petri de NRQ. El artista en vivo del año fue para Asesinando. Nightcomer o Recién Llegado. Este fue para Boy Pablo, que él recibió su premio desde la gira que tenía en Asia. Dagny, junto con la excelente producción de estos premios, interpretó su sencillo. El musical que para mí se llevó la noche, sin duda, fue uno de los más importantes, que es Emil Nicolás. A uno de sus fans le interpretó una canción. Ahí fue como una sesión solamente para él. Y tiene un manejo de cámaras, tiene una producción impresionante. Un musical que ustedes deben de ver. De hecho, está en YouTube. La canción fue Feel Fine, de esta artista. Uno de los reconocimientos mayores de la noche, que es el Petri Prysen, coronó a Ina Broslen. Y cerró la noche con un musical de Astrid Esk, el nuevo que acaba de lanzar, que se llama Emotions. Luxemburgo podría convertirse en una de las primeras naciones con transporte público gratis. Ahora, uno de los objetivos principales de este país es priorizar el cuidado del medio ambiente, por lo que una de las nuevas medidas es tratar de evitar que la gente use su vehículo. Esto es porque el uso generalizado de los automóviles genera una enorme cantidad de dióxido de carbono. Esta iniciativa corresponde a la promesa que el primer ministro, Javier Betel, realizó durante su campaña. Según el vocero, se plantea implementar para el 2020. Ya que estamos en estas fechas navideñas y para finalizar con nuestra recomendación, escuchen a Marcos San Martínus, que también ya hemos hablado de ellos en GoNorthTV, y a ser parte de su playlist, la canción All Jack on Scheme. Mi nombre es Jesús Ortega. Y yo soy Ricardo. Les deseamos felices fiestas a todos los que nos siguen. ¡Suscríbete al canal!